...en cualquiera plataforma y dígale sus equipos porque si no Vidal se pone bravo, o sea, pero ¿y cuál es el problema? O sea, no puede, no le puede a ningún equipo, si tú no le das el visto bueno. No, no es eso, sino que, como ha dicho que usted decía, aparecen, ¿no? Yo no digo eso, yo lo invento que tú. En esta oportunidad le voy a dar oportunidad a los aparecidos del Miami Heat. Mira, esta mañana, ese mensaje llegó, ese mensaje llegó esta mañana. Ey, yo le voy al Heat, perfecto, bienvenido. Licenciada Marillón, ¿cómo está? Buenas tardes, acérquese aquí al micrófono, por favor, para que... Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo van esas corridas? Bien. Bien, ¿cómo van esos 5K? El domingo vamos a participar casualmente en la carrera de las mujeres. Ah, sí. Están trabajando en Der Armour, y bueno, estamos alistándonos también para el Olympic Day, que espero que vayan también. Sí, vamos a ver, ¿cuándo es el Olympic Day? El 18 de junio. No estoy. ¿No está? No estoy. Bueno, él no está. No estoy. Probablemente yo sí esté. Bueno. Sí, yo para que sea el día del padre también, ¿no? Para que sea el día del padre. ¿De verdad? El 18 de junio sí es el día del padre. O sea, corren, hacen ejercicio y después van a celebrar con el padre. Sí, puede ser, puede ser. Miren que no está mala, no está mala la idea. Pero es familiar el evento. Puedes ir con tu esposa, con tu hijo. ¿Ruta por multiplaza? Cinta costera. Ah, mira, me gusta más la cinta costera. Recto todo, ¿no? Rectito todo. Recto, nada de que... Con una subida por ahí, no, eso, nada de eso. Recto todo, si plano, así, sacata. Está bien. Para que bajes ahí los tiempos. Sí, porque la loma. La loma te daña. El City es el efecto del mercado deportivo, ¿no? Sí. Sí, sí. O que no le guste... O sea, que hay mucha gente que no gusta el Madrid, pues. O sea, como no vas a Madrid, no gusta a él. Pero, Vidal, tú... Hay hate. Hay hate, los hate. Pero tú no compras la gorra. No es, me va a Scroppy como hate. No parece una persona hate. Pero le va al City. Y tiene la retro. O sea, no es la de ahora. La retro es la que encontró en la tienda que fue, pero no es por... Pero tú no vas a comprar. O sea, tiene que presentar... Bueno, yo no sé. Licenciada, ¿cómo estás? Mire, queríamos conversar del tema del deporte olímpico, porque ya sí he visto... Bueno, pero estoy leyendo algunas noticias acerca de atletas que han ido logrando su clasificación. Y creo que ya hay un número, digamos que ya considerable. Y queríamos saber un poco cómo está ese panorama, ¿no? ¿Cómo está esa? Para los Panamericanos. Pero sé que hay también los Centroamericanos y el Caribe, ¿no? Que son incluso antes. Sí, correcto. Este año tenemos tres competiciones grandes. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ya están a la puerta de la esquina, son nuestro primer gran evento. ¿Esos eran los que eran de nosotros? Eran los que eran de nosotros, así es. Ay, la verdad, la verdad es que acá está. Así es, así es. Y finalmente, ¿dónde vas a hacer? San Salvador. San Salvador. Porque Puerto Rico lo iba a hacer y como que no, ¿no? Bueno, no. Ellos estuvieron en el proceso de candidatura y al final desistieron la candidatura. Y, bueno, al final quedó San Salvador siendo adjudicada la sede de los Juegos. Sí. Y hoy la verdad es que, bueno, ya están casi listos. Han hecho villas, escenarios deportivos. El impacto en toda su magnitud de lo que implica tener Juegos. Así que, sí, tenemos Juegos Centroamericanos y el Caribe. La 24ª versión que va a ser en el San Salvador, tenemos una delegación bastante grande. Ahorita mismo la proyección son 150 atletas, ya tenemos clasificado casi 110. Creemos que vamos a llegar a esa proyección que se hizo. Posterior, Juegos Suramericanos de Playa, que también son importantes. Los Juegos Centroamericanos del Caribe de Playa, que acaban de pasar en noviembre, tuvimos un CEABA, posición muy, muy buena, de treinta y tanto de países. Así que tenemos una muy buena proyección de playa también. Perdón, ¿los de playa son? Suramericanos, que van a ser en Santa Marta, 36 atletas, vamos a estar llevando allí ya también. Santa Marta, Colombia. Confirmados, Colombia. Pero ahí, en la tierra de Calovive, ¿no? Es correcto, es correcto. Van a ser cintos los Juegos. O sea, ¿qué disciplinas para tener la claridad? O sea, playa, playa. Surf, voleibol, nosotros. Ajá, sí, sí, para más, para más. Surf, voleibol, playa. Masculino y femenino. Masculino y femenino, correcto. Aguas abiertas, natación. Me faltan dos deportes. Lucha de playa. Lucha de playa, es el Liverpool. Tenemos ocho y obviamente en Surf que tenemos varias modalidades. Tenemos soft race técnico y también tenemos tabla. Lo que estuvimos acá en Panamá. Vamos a hacerlo a nivel suramericano. A nivel suramericano. Exactamente. Pero, ¿de aquí se clasificó alguien para eso o ya tenían el cupo asegurado? Solo para tenerlo eso claro. No, en este caso ya tenían los cupos asegurados. Exactamente, así es. Porque aquí sí hubo clasificación para americana, ¿verdad? Para americano. Bueno, de hecho tuvimos cuatro, estamos esperando una más que está por confirmarse. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué el comité no ha confirmado esas plazas? Lo que pasa es que hay un proceso, todavía no se ha cerrado el proceso de inscripción. Queda una oportunidad más para el surf panamericano en general, que van a ser eventos ahora, fin de mes en El Salvador. Una vez se cierra ese proceso, que ya es la cierre final, entonces la Panamericana ya nos envía las confirmaciones. Pero estamos claros que esos cuatro cupos los tenemos hasta que nos llegue la confirmación oficial, entonces lo confirmamos. Y luego tenemos entonces los Juegos Panamericanos, que son en Chile, en Santiago, que a la fecha, como bien comentas, nos ha ido muy bien en el proceso de clasificación. Ya llevamos 18 atletas clasificados en nueve deportes. Y la proyección estamos hablando de alrededor de 40. ¿18? 18 atletas en nueve deportes. Sí, claro, hay muchas clasificaciones que no se han cerrado. Por ejemplo, atletismo, que debemos llevar una buena cantidad. Había el único clasificado de Chamar, porque ganó medalla de oro en los suramericanos, que te daba ya directo. Pero está claro que vas a tener a Alonso, a Gianna, etcétera, porque por marca ya lo tiene. Por marca lo tiene ya. Claro, pero tienes que esperar, como es por marca, por ranking, que cierre el proceso. Gianna Woodros estuvo hace como un mes y medio, dos meses aquí en Panamá, y entre las cosas que ya dijo, que su meta este año es Panamericano. Mencionó uno o dos eventos más, pero Panamericano era uno o menos. En Panamericano va a estar tanto, todos nuestros atletas élites van a estar tanto en Centroamericanos y del Caribe como en Panamericanos, confirmados. La única manera de que no estén, sea por una lesión o por alguna cosa fuera ya de lo usual, pero ellos están confirmados. Hay ya algún, no sé que tienen la limitación de que todavía no tienen todos los atletas ya confirmados, pero hay algún tipo de proyección de posibilidades de medallas en estos Juegos, en estos dos. ¿En Panamericanos y en Centroamericanos? Ajá. Claro, en Centroamericanos, bueno, primero tenemos que retomar donde empezamos, donde dejamos, mejor dicho. Nosotros terminamos Barranquilla 2018 con 13 medallas, nuestra mejor actuación desde Maracaibo en 1998. Hemos trabajado muy duro con muchísimos atletas y sus federaciones nacionales en todos los procesos de preparación. Y me preguntaban, por supuesto, pronósticos tenemos, no los hemos cerrado porque hasta que no terminemos el cierre final sería medio irresponsable decir algo. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, bueno, acuático, está Tyler, está Emily, con marcas y récords ese can, o sea que tienen grandes posibilidades de tener medallas. Luego te vas a atletismo, está Guiana, está Alonso, está Chamar, Didier, que acaba de meter una medalla de bronce en Juegos Suramericanos con récord nacional incluido. Su proceso de preparación que también, bueno, ha sido muy duro, pero al mismo tiempo positivo, con una base de entrenamiento en altura en Paipa. Ahora ya salieron el domingo para Cuba. Se han seguido su proceso de entrenamiento con bastante rigurosidad, con el acompañamiento que se requiere. Luego, bueno, boxeo con Ateína, que también... ¿Cristopher? Christopher, ciclismo, llevamos equipo exactamente. En fin, lucha también. Tenemos muy, muy buenos atletas. Yorlen en la rama femenina, medallista de bronce panamericana. ¿Por equipo en panamericanos habría...? En panamericanos, por ahora, no tenemos ni... ¿No hay por equipo? ¿Y en centro? Béisbol está por cerrarse. Fútbol ya definitivamente no va a poder estar exactamente. Pero béisbol sí está en proceso de clasificación. Ok, ok. Eso en centroamericano. Centroamericano, claro. Luego tienes, bueno, ciclismo, conversamos, ecuestre, que también tenemos a Vicky Urtemate, que están haciendo muy buenas marcas. Y me pregunto por... ¿Por ecuestre? No, por Rómulo Ruck, si va a participar. Él participó la vez pasada, sacada. Está en lita larga, ¿eh? Está en lita larga, literal. Está bien, pero puede preguntar. Como uno tenga tiempo de... Al final, lo importante, lo importante todo es este juego, esto es un tema de marcas. Hay una cosa, se llama el MERC, que es el Require Standard Marca, la marca mínima, por decirlo de algún, si lo hace, ya es disposición de su... ¿Baloncesto no está para centroamericanos del Caribe? Pero, lastimosamente, no recibimos inscripción de parte de la federación. Es lo que yo te digo, Zacata, y la de pasada te lo comentaba. Bueno, tú no estabas. No, gracias. Yo tengo una preocupación porque uno escucha los feedbacks. Hay muchas federaciones que no han hecho elecciones y tenían que hacerlas. ¿Y qué tiene que ver la elección con la participación? Que, precisamente, que al no haber un presidente electo... ¿Qué tiene que ver una elección con una participación? Porque, por ejemplo, Baloncesto, parece que ahí en Peralta ya... ¿Estás politizando el deporte, lo que te gusta? No, no estoy politizando. Es que es importante que se cumplan los procesos. Pero no puede depender de una elección para que... Claro, pero entonces, si ya ahí Peralta que es el presidente de Baloncesto, como acaba de decir Damari, o sea, no hemos recibido nada. Si no hay un presidente que tenga como que ya... ¿Pero él sigue siendo presidente? Sí, hasta que no, hasta que no. Pero entonces... Pero entonces es negligencia. Es negligencia y es... Pero hay un tema, Damari, que quiero... Si usted tiene conocimiento, que me explique, porque me ponía en la denuncia con las pesas. Las pesas históricamente es un deporte que le ha dado gloria a Panamá. Y el Fonso Líguez, Alexis Batista, fue de Juegos Olímpicos, y todo lo demás. Y me decía alguien de las pesas... Juan Martín es el único medallista mundial que ha tenido el país. También. Niño de 17, 18 años. Me decía, señor Vidal, en las pesas no hay nada. Nada porque hay un conflicto, hay un litigio. El presidente que está no puede porque le hizo... O sea, sería muy representante porque no tengo todos los elementos para emitir un juicio. Pero, ¿cuál es el estatus de las pesas en este momento en Panamá? No se está practicando. Bueno, nosotros al final tenemos atletas que están en este momento en proyección, están inscritos en lista larga y estamos esperando que cierre el proceso de lista corta que termina el día 18, el día de mañana. Y ellos tienen cupos y plazas, ellos han hecho sus inscripciones correspondientes. Tenemos a dos atletas, María Agniz Batista y Ronier Martínez, ambos de Veragua. De Veragua, sí. También está Kelly Aparicio. O sea, hay atletas de pesas que están en este momento en el proceso de convocatoria. Pero ya están trabajando, como dicen, por sus clubes, por su lado. ¿O hay alguien de la federación que esté dando la cara por ellos? Desconozco. No lo podría decir porque al final no... Es algo interno de... Exactamente, claro. Ahí tienen su entrenador, el profesor Ochoa. Con él sí estamos en conversaciones, viendo el proceso de preparación. El año pasado se hizo un gran trabajo para conseguir una donación de parte de la Federación Internacional de Pesas, un equipamiento de más de 25 mil dólares, con plataforma de medida reglamentaria, con set completo de pesas. Se adecuó todo el gimnasio que tenía la familia de Ronier allá, una gestión que hizo el Comité Olímpico de Panamá con la Federación Internacional. Y hoy ya tienen un lugar dentro de las posibilidades y realidades con equipamiento que es el mismo que se van a encontrar en la competición. Para terminar la otra idea, porque creo que es importante ya no dejarlo, gimnasia también que ha tenido un proceso de preparación muy importante. Nosotros firmamos en noviembre un acuerdo de colaboración con Brasil. Ya en enero ellos estuvieron en una base de entrenamiento toda la selección masculina y femenina. Y esos resultados se vieron en la última Copa del Mundo en el Cairo. El día de hoy parten para el Campeonato Panamericano. Esa del Cairo es la donde Hillary agarró bronce. Correctamente. Y que se metió también a final en suelo. Y Lana mejoró muchísimo sus puntajes. Ya llegando... Porque eso es importante. Nosotros el proyecto con gimnasia, con su federación, su entrenador, estamos buscando una clasificación histórica por equipo, Panamericano. Equipo. Por equipo. Sería la primera vez. Panamá nunca ha tenido. Por equipo. Y obviamente con eso sumar puntos sumamente importantes de cara a las clasificaciones para Juegos Olímpicos. Ellas partieron, ellos, porque es el equipo masculino y femenino, partieron el día de hoy a una base de entrenamiento previa del Campeonato Panamericano en Medellín que va a ser. Así que vamos a estar muy pendientes. Sí, fueron todas las chicas para... Todas las chicas y los chicos también. Los chicos, exacto. Porque también ha estado preparándose duro también. Y bueno, ahí tenemos surf también, que tenemos un proceso de preparación muy bueno también con los atletas de surf, lo que acaba de pasar ahora en el Panamericano, Oli, Oli, Giancarlo, perdón, y Sauro, en soft, Reis Técnicos, Tadonai, está Stevie, ambos con ranking. Sí, esa es Stevie Boyden, Sí, ese es buenísimo. Sí, sí, este es bueno, son empleados unos días atrás hablando. Medallista de plata, ambos en los Juegos Centroamericanos. Vamos a hacer una pausa, Damaris, creo que tenemos pausa. Sí, ¿verdad? y también hoy en el programa lo cortamos a las cincuenta y cinco porque en RPC Radio hay transmisión de Champions. Sí, hay que aprovechar el tiempo aquí. Viene el City de Esclopi y viene el Real Madrid de todo Panamá. Así que vamos a la pausa y regresamos. Una semana completa de olas y mucha adrenalina. Se merece un programa de alto nivel. Este 22 de mayo, siete de la noche. Especial Panamericanos de Surf dos mil veintitrés. Con los momentos más destacados y todo sobre la participación de nuestros atletas. Lo local está aquí con el contenido más exclusivo. Porco, fanáticos del surf. Una semana completa de olas y mucha adrenalina. Se merece un programa de alto nivel. Este 22 de mayo, este 22 de mayo, siete de la noche. Especial Panamericanos de Surf dos mil veintitrés. Con los momentos más destacados y todo sobre la participación de nuestros atletas. Lo local está aquí con el contenido más exclusivo. Porco, fanáticos del surf. Gracias a... Full Drop. Somos el interior. Traspasa los límites de la aventura. Y visítanos en nuestras tiendas en Chitré, penónome Santiago y David. O ingresa a www.fulldrop.com. ¡Como! Pitch the ball already. I can get my passport renewed faster than this. Oh, what are you doing with the bubbles? Why is he blowing so many bubbles? I'm going dancing tonight. Pick it up. This is why I'm excited about Major League Baseball. Getting rid of all this downtime with a pitch timer. You excited about that? Just pitchers doing what they're supposed to be doing. Pitch it. Este domingo, la Liga 10 se pone electrizante en su jornada 5. Desde las 10 a.m., el Brother and the Smart Academy. Seguido a las 11, ISP contra Instituto Atenea. Es la acción de la Liga 10. Exclusivo y único de COS FC. Fanáticos del gol. Solo en COS. Tienes la temporada de la Kiwanis Football League. El contact y flag fútbol colegial de la KSL. En exclusiva para los verdaderos fanáticos. Únicamente por el canal oficial del deporte local. COS. En tu familia eres el sabelotodo. Demuestra que sabes de deportes. Llegó el momento de inscribirse en Fanáticos. Arma un equipo de cuatro personas e inscríbete en Fanáticos. Entra a cospanama.com y regístrate. Esperamos a grupos de cuatro para enfrentarse y ver quién es el que más sabes de deporte. Tu familia puede ser la que esté aquí. Así que ya sabes, te esperamos en Fanáticos. Inscríbete en Fanáticos. Y podrás ganar más de 10 mil dólares en premios. ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! Estamos de vuelta, Vidal. Ya de vuelta, Zacata. Ya de vuelta. Conversando hoy con la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young. ¿Ya cuántos años de gestión, Damaris? No, menos de dos años. ¿Menos de dos años? Claro, subimos en mayo. ¿Menos de dos años? De hecho, todavía... ¿Qué hubo pasado? 13 meses y 20 y algo de día. Ya estamos llegando. ¿Y el periodo son cinco, no? No, el periodo son el cuatrenio, los cuatro años, pero yo empecé tarde por el tema del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Entonces, mi periodo debe terminar antes del 31 de diciembre de los Juegos Olímpicos de París. Es correcto. Así es. Siempre pasan los Juegos. Me voy a adelantar mucho, porque ya lo mencionaste. París, hoy en día, ¿qué predicción se puede tener estando un año de los Juegos? Claro, claro. Nosotros, de hecho, estamos trabajando muy duro con nuestros colegas de PAN Deporte en el proyecto de preparación. Empezó desde el mismo momento en que terminamos los Juegos Olímpicos de Tokio y ahorita mismo, bueno, estamos ya terminando, como quien dice, el plan, el proyecto de preparación como tal. La proyección de nosotros es tener más o menos 15 atletas, más o menos dos o tres 15 atletas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, y en eso hemos estado trabajando desde el momento uno, por eso toda la gente que se ha ido afuera. ¿15 atletas? Más o menos dos 15 atletas, es decir, de 15 a 17 o de 15 a 13. Ok. Así se entiende. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, Sakata, bueno, no quiero meterme en el lado político aquí, pues. Yo me acuerdo que hubo una declaración del presidente Nito Cortizo, recién el estrenó, estaba empezando, que iba a haber un convenio que iba a mandar como a 30 atletas a Japón. Ustedes no se acuerdan de eso. Me quedé esperando. Sí, no fue nadie. Yo no escuché nunca la noticia de que había ido los atletas. No sé si eso fue antes de pandemia o después de pandemia, pero quizás el famosa pandemia haya quitado eso, ¿no? Porque ha servido la pandemia para, bueno, para que muchas cosas a veces no se han dado. Tú dices, bueno, por pandemia no se hizo, ¿no? Pero yo recuerdo que él dijo eso, como 30, yo dije que, no, sonaba interesante porque seguramente allá hay una estructura de deportes mucho más grande, pero nunca vi eso en realidad. Te quedaste. Algo que hemos aprendido en este proceso es que una de las cosas más relevantes para nuestros atletas es tener competición de nivel. Y a veces uno puede pensar que ir a un determinado lugar porque tiene infraestructura ya es suficiente y realmente no es así. Y eso ha sido una de las cosas más complejas. Por ejemplo, nosotros hemos suscrito el convenio con Brasil, pero no todos nuestros atletas les sirve ir a Brasil. Por más mejor infraestructura que tenga, a ese nivel que tenemos esos atletas. Pero, disculpa, ¿pero qué haces entonces? Identificas, ok, Brasil sirve para esto, entonces ahí vas canalizando. Correcto, es lo que hemos hecho. Por ejemplo, Brasil hoy en día, gimnasia, tienen atleta olímpica, medallista mundial, etc. Creo que ellos tuvieron buenas, buenas, buenas gimnasias en la última olímpica. Tienen excelentes gimnasias hoy en día. Skateboarding. Bueno, skateboarding es otro tema. Ellos ganaron, ¿no? Ellos ganaron una, de verdad, sí ganaron. Bueno, uno es eso, es definir para qué puedes utilizar en el mejor interés de tus atletas, de lo que ya tienes tus atletas élites, porque sí, quisiéramos llevar a skateboarding, pero hay que ser realistas cuando hemos participado en skateboarding y qué resultados hemos tenido desde el punto de vista del ciclo cero. Entonces, ¿de dónde me saco a alguien de la manga? Aunque Brasil sea muy bueno en skateboarding para llevarlo, no es real. Entonces, lo que trabajamos son con los atletas que te han dado resultados, tus atletas élites, y que tienen esa proyección de poder mejorar. Caso, por ejemplo, comentaba Brasil, el atletismo es muy, muy bueno, ¿verdad? Hoy Natalie tiene casi ocho meses de estar en el mismo lugar donde entrenó Irving, con los mismos entrenadores que entrenó Irving, mejorando sus marcas. Ya ahora pronto parte para Madrid a una gira, sí, a una gira que va a estar el equipo chino, en fin, a un nivel muy, muy alto. También está por allá Arturo de Licer, que está con un entrenador olímpico de muy alto nivel, profesor Nakaya. Arturo de Licer era como una... la esperanza, yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Era lo que venía, sí, era lo que venía. Pero no sé, como que algo pasó. Yo pienso que, y es no solo Arturo, yo, y quiero seguir en justo uno, decir que qué pasó, y qué pasa es que las condiciones, si no se le da a un atleta para que se desarrolle, no importa qué tanto talento tú tengas, no se va a poder desarrollar. Y ese es el esfuerzo que nosotros hemos hecho para procurar que esas condiciones se puedan dar, desde el punto de vista de la asistencia biomédica, entiéndase, psicología, nutrición, medicina, rehabilitación, fisioterapia, etc., hasta tener entrenadores de alto nivel. Y la tercera que no controlamos, que obviamente ya es el tema de infraestructura deportiva, entorno, entonces ahí nos toca ir afuera y buscar cómo podemos hacer para que esos atletas vayan a esos entornos. Arturo se fue recientemente, justo después del campeonato nacional, así que vamos a ver el resultado de ese trabajo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cómo se da. Y así, igualito con gimnasia, gimnasia tenemos entrenador de altísimo nivel, viene gente de afuera, de otros países, pero no tenemos los equipos adecuados, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de mandarnos a lugares en donde tengamos los equipos adecuados para que puedan subir su nivel y cuando vayan a las competiciones, lo que nos está pasando ahora. El equipo de gimnasia, ¿por qué se va una semana antes? Pues tienen que tocar los aparatos, porque los resortes que van a usar no son los mismos. Y entonces usted ve que teniendo, nos pasó en suramericanos, si se acuerdan, donde se resbala Carla, el resort no es igual. Y ese pequeño detalle hace la diferencia al momento. Sí, eso es lo más detallista. Es verdad, quería decirte, Arturo, Arturo, Arturo Gizer, no es que perdió el tiempo, él le hizo su carrera universitaria, él estuvo en Louisville. Ah, mira tú. No sé si te concluyó, a raíz de, obviamente, como que retomar su actividad atlética, pero sí estuvo en la universidad un buen tiempo, en business, casualmente. Ok, ok. A que supieras eso. Creo que hay el caso también de una chica de la que corrió recientemente, no sé si fue en el campeonato mundial o qué, que ella dejó momentáneamente el atletismo porque está en la universidad. Creo que en el mismo mundial donde estuvo... ¿En Oregon? Sí. ¿Dónde estuvo llena? Sí, yo me recuerdo que el profesor Concepción me dio el reporte, lo que pasa es que ella, la estás viendo, pero ella era una atleta becada que se dedicó al estudio. Puede ser, Selena. Selena no estuvo en el mundial. Selena, no. ¿En qué competencia estuvo ella? En los bolivarianos. En los bolivarianos. Ella quedó tercera, ¿no? Con los bronces. Sí, en bronce, exacto. Pero Selena está proyectada para ir a los centroamericanos. Sí, esa chica estuvo en la universidad, es lo que me explicaba. Está en la universidad. Y por eso durante los primeros años como que estuvo enfocado a la universidad. El caso que me explica de Edelie puede ser eso también, ¿no? No, o sea, recuerdo que él tuvo su carrera, de repente hubo como un impasa ahí. Y bueno, sé que él... Me acuerdo que estuvo firmado por la marca Puma. Y en ese tiempo Puma aquí en Panamá era él y un atleta argentino que se llamaba Manuel Lema. O sea, era para ser firmado por esa marca que patrocina el atletismo en Jamaica. Y él lo llevaron a los campamentos ya cuando estaba muy jovencito. Bueno, yo recuerdo que Arturo estuvo en los Juegos Olímpicos de Nanjing de la Juventud. Sí, me acuerdo. Ajá, sí. Y a la final. Sí, me acuerdo. Pero le puedo decir lo que he conversado con el profesor Nakaya. Él tiene un gran talento. Hay que buscar que el talento se transforme en condiciones para que se pueda desarrollar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con su vida a Brasil. Como digo, vamos a ver ahora con entrenamiento dirigido, estandarizado, bien todos los días, como debe ser. Vamos a ver ahora qué pasa en los centroamericanos y del Caribe, ¿no? Bueno. Él también está buscando marca para los panamericanos. Para ir cerrando, porque sé que nos cae el satélite en breve, viene la Champions. Quiero datos puntuales. Entonces, proyección para centroamericanos en el Caribe y El Salvador, que me decías que son a final de junio y semanas de julio. Junio 23. ¿Cuántos atletas allí? A hoy clasificados 110. 110. 110. Proyección de 150. El día viernes ya vamos a cerrar. Vamos a poder saber con exactitud cuántos atletas... O sea, en dos días vamos a tener esa noticia. Sí, sí, sí. Ah, excelente. Espero que el club me lo mande. Debe salir el día 23, porque el 19 cierra ya la lista corta. Trabajamos todo el fin de semana para entonces notificar al comité organizador. Y el día lunes, martes, ya tenemos el listado final. Y a este evento vamos a tratar con todos los atletas élites que tenemos. Vamos con nuestra plana mayor. Con todo. Y en deporte colectivo allí, ¿solamente béisbol? Playa. No, en Centroamericanos, el Caribe, no tenemos béisbol. No. Fútbol, playa. Fútbol, playa. Ok. Correcto. Panamericano sería béisbol, ¿verdad? Béisbol todavía está en proceso de clasificación para Panamericanos. Para Panamericanos. Todavía no ha culminado el proceso de clasificación. Ok, ok. Ese es Centroamericano, el Caribe. Correcto. Luego vienen los sudamericanos de playa. Correcto. Que ahí vamos con una relación de cuántos. 36 atletas. Wow, 36. 36 atletas. No es poquito. No, no, no. De hecho, bueno, yo creo que Solito tiene 8. Lucha, playa, que metió 3 medallas en los Centroamericanos, el Caribe, tiene 8 atletas también. Ahí ya tienes 16. Van 2 parejas de voleibol, masculina, femenina, aguas abiertas, que es una modalidad de reciente desarrollo, va un atleta. Y me queda un deporte que no me acuerdo cuál es ahorita. ¿Fútbol, playa? Fútbol, playa. Gracias. Y va la selección. Y va la selección. Ahí hacemos los 36. Sí, ah, bueno, es una buena idea. Y esos me dijiste que son en Santa Marta, la tierra de Carlos Vives. Sí, Carlos Vives, Carlos Vives. Correcto. Y yo, hermano, tengo el honor de presidir la comisión de seguimiento. ¿De conocer a Carlos Vives también? No, exacto. Ah, ok. De presidir la comisión de seguimiento de los juegos, yo acabo de venir la semana pasada. Ay, qué bien. Estuve toda la semana en Santa Marta y la verdad que van a ser unos juegos muy bonitos porque está todo en el mismo lugar, en el rodadero. Wow. Me sirve esa carta. Mendihuaca, que va a tener surf por el tema olas, pero en general el 80% de la... Todo, Panamá, excepto surf, va a competir en el rodadero. Y finalmente, entonces, de estos tres grandes eventos está lo de los Juegos Panamericanos en Chile, ¿no? Que ahí quizás va un poco la alegación, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto es más o menos la proyección? Nosotros tenemos una proyección entre 45 y 50 atletas. A hoy ya llevamos la mitad casi clasificado. 18 atletas ya tienen clasificación y obviamente hay muchos que ya no está confirmado, pero estamos claros que ya van a estar. Ojalá vaya el béisbol, ¿no? Porque eso, bueno, aumenta la delegación y, bueno, es competitivo, ¿no? Claro, claro. Creo que... ¿Y por el béisbol también, Vidal? Sí, por el deporte en sí, ¿no? Sí, además porque para el béisbol realmente al no tener Juegos Olímpicos, sus Juegos Panamericanos ya es como su... La competencia, claro. La competencia más relevante del ciclo. Ah, bueno. Oye, ha sido un placer dibujar a pudiéramos seguir conversando más en los atletas y los eventos y toda esta cosa. Invítame de nuevo. Está claro, ahí estamos con el club. Invítame a Vidal. No hay que deporte estará de moda en esa próxima invitación para que el club venga con su gorra del deporte de moda en ese momento. Tiene que venir con la de Panamá. Sí, la provincia de 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 la provincia. Es verdad, bien, está partido Vidal. Así es que, bueno, gracias a Maris. Y, bueno, esperamos verte por acá próximamente para hablar de nuestros atletas y cómo está todo esto de los eventos. Y también las federaciones, ¿no? Que cada federación... Está esclopi con su gorra. Se pongan las pilas. Está en pantalla, esclopi. Que se pongan las pilas, las federaciones, porque cada federación también tiene que ser autogestión, ¿verdad? Autogestión, tratar de estar en los tiempos modernos y todo eso, ¿no? Un poco con muchos conflictos y eso. Bueno, pausa, regresamos con otros deportes. Hay que hablar de NBA, no te quieras escapar, Zacata. Sí, tranquilo. Hay que hablar de Grandes Ligas, ganaron los Yankees y, bueno, otros temas que tenemos. Previa Champions también, así que pausa y regresamos. En Radio seguimos. En Radio seguimos.